Digo, hoy es una deuda, no era así, era buena noche. Digo, por la suerte de muchos pueblos. Por la suerte de conmigo, si vienes conmigo. Pues sí, había pensado que era mensaje suficiental. Amigos y amigos de Poder y Cantú, ya tenemos ahora invitado a Omar, Jorge, Rodríguez, que estamos en vivo también, que es parte de la visita compartida. Unas palabras y ahora vamos a otra para la forma más. No, que nada, felicitar a Jonathan, un orgullo de los periódicos de González. A todo el equipo de Rostrad, muchas felicidades. Jorge Rodríguez, además, es un amigo de muchos años. No puede ser que lo conozco de niño porque es más grande que yo. No, pero además fue músico, ¿verdad? Gracias. Gracias. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? No soy trovador, pero... ¿Dautil? ¿Qué si te sabes algo de rock, pop? No. ¿Vale a la pop y pro rock. No. Al rato, güey. Al rato. Ya lo vamos a ver. Adelante, por favor. ¿Todos? Gracias. Gracias. ¡Más! buenas tardes ¿como estás? ¿como estás? ¿como estás? ¿como estás? ¿como estás? ¿como estás? aquí tenemos un micrófono aquí estamos estamos transmitiendo nuestra plataforma del poder de Cancun y estamos en el conjunto ¿como estás? la cantó la de 20 años estamos haciendo el programa del testigo ¿que se fue? ¿que se fue? ¿que se fue? ¿conozcas? todos los días ¿como es? ¿como es? ¿como es? bueno y todo este evento to la libertad vemos Pasaste a mi lado Con un gran índipe Tu sabote así quiere Volte a la gracia a mi De mi que me viera Te hable sin que me oye Y toda mi amargura Se ahogó Dentro de mi vida Con un gran índipe Con un gran índipe Con un gran índipe Unida a mi existente Y se emociona Con un gran índipe 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 Gracias.